Y atención, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra desde anoche, ahí estamos viendo la imagen de su arribo, Asunción del Paraguay. Según destacaron voceros oficiales, la visita de Cristina servirá también para profundizar la relación bilateral y retribuir la que concretó Cartes en septiembre del año pasado en Buenos Aires, destacaron fuentes oficiales. A las diez y media de la mañana de día, ya está retrasado, comenzar la audiencia privada con su colega paraguayo en el Palacio de Gobierno. Luego la presidenta hará entrega como un gesto de reparación histórica de los muebles y pertenencias de Solano López, que estaban en poder de la gobernación de Entre Ríos. Luego de la firma de una declaración conjunta, ambos presidentes compartirán un almuerzo de trabajo en la residencia presidencial. Y tras esa recepción, Cristina retornará a nuestro país. Estaremos siguiendo las instancias en vivo de lo que llegue desde Asunción del Paraguay y el trabajo, claro está, de nuestros enviados especiales. A partir de las 13, toda la información en Visión 7. Te esperamos.